Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, brujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste, brujería ¡Demonio! Tú me hiciste, brujería Me llanté No sé qué